Viergen de Coromoto Viergen de Coromoto, patrona de Venezuela Renace la Patria Nueva, en busca de libertad Tus hijos clamando están, tu santa bendición Patrona de Venezuela, en ti confiamos de corazón Tenemos que construir, de nuevo esta gran nación Sin vicios ni corrupción, sin censura y sin terror Tenemos que construir, la gran patria soberana Que un día si soñara, nuestro gran libertador Venezuela, Venezuela Tu pueblo implorando está, el amor y la justicia La paz y la libertad Madre nuestra, Madre amada Coromoto, de corazón Hoy la patria está pariendo, tu sueño libertador Hoy la patria está pariendo, tu sueño libertador Virgen de Coromoto, gracias de corazón Por escuchar nuestro canto y también nuestro clamor Virgen de Coromoto, gracias de corazón Venezuela, Venezuela Venezuela es tu consentida, porque así lo quiere Dios Lucharemos, triunfaremos, con tu santa bendición Hoy la patria está pariendo, tu sueño libertador Hoy la patria está pariendo, tu sueño libertador Virgen de Coromoto, gracias de corazón Apareciste en los llanos de esta tierra Como aurora de la redención Y al indio le abriste el camino de la vida La esperanza de la salvación Eres padre de una patria que hoy espera Que confía en tu protección De tu mano caminamos en la paz y la alegría Madre mía, esta es tu canción Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Patrona de Venezuela Tú eres el alba que anuncia La luz de un nuevo sol Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Patrona de Venezuela Patrona de Venezuela Patrona de Venezuela Nos alumbras con los rayos de tu luz En tus labios la sonrisa de una madre que nos ama Y en los brazos tu hijo Jesús Como ayer hoy nos guías el camino Nos ayudas con tu bendición A vivir en la paz y a trabajar siempre unidos Y a ser una gran nación Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Tú eres el alba que anuncia La luz de un nuevo sol Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Nos consagramos, oh madre Madre a tu corazón 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 Que te bendice Y te aclama Con sus historias gloriosas Salve Virgen de los Llanos siempre viva del amor, cautivas tú el corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar, todo me dice un cantar para rimar tus bondades en los pliegues tricolores de la bandera señera. Guarda Venezuela entera de su virgen los amores. Salve Aurora jubilosa de una patria soberana, que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas. Salve Virgen de los Llanos, siempre viva del amor, cautivas tú el corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar, todo me dice un cantar para rimar tus bondades en los pliegues tricolores de la bandera señera. Guarda Venezuela entera de su virgen los amores. 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 Guarda Venezuela entera de su virgen los amores.